Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan al líder de pandilleros que delinquía en Atikisaya, Huachapán. Un pandillero fue capturado en las últimas horas durante un procedimiento realizado por agentes de la División Antiextorsiones. Con el apoyo de Simpoli y equipos de la sección táctica operativa esto, el procedimiento se llevó a cabo en el cantón Chucupita de Ataco, en el municipio y departamento de Huachapán. Se trata de Melvin O'Kelly Contreras alias Impacto, quien lideraba una clica de pandilleros que delinquía en el municipio de Atikisaya. El delincuente tenía dos órdenes de captura por el delito de quitarle la vida a alguien, por lo que será entregado a las autoridades judiciales correspondientes. En esta noticia no dice si es líder de la pandilla 18 o Mara Salvatrucha, lo que sí se sabe es que es líder de algunos pandilleros. Lo bueno de todo esto es que lo agarraron y no lo van a dejar ir. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Quitan la vida a hombre en Santa María, Usulután. Le quitaron la vida a un hombre anoche cuando se conducía a bordo de un automóvil en el cantón Abrajuelo, del municipio de Santa María en el departamento de Usulután. De acuerdo al reporte policial, el cuerpo de la persona fue encontrado cerca de un carro tipo pick-up, marca Frontier color gris, en un callejón vecinal de dicha jurisdicción. La persona fue identificada como Getzai Manuel Ramírez Quintanilla de 39 años de edad. Su cuerpo tenía varios impactos de bala, sin embargo, hasta el momento se desconocen mayores detalles del móvil del hecho. No se sabe por qué pasó esto, a veces son cosas personales y a veces son los pandilleros. Pero pasan muchos de estos casos en el país, yo los he visto en las noticias. En este mes están pasando muchas cosas similares, ojalá que esto no empeore. Gracias amigos por ver mi video, por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.